Los primeros españoles que hasta América llegaron, sorprendidos de belleza para siempre se quedaron. Los primeros españoles que hasta América. Los primeros españoles que hasta América. La cuidaba más que al oro, alumbraba más que el sol. Decidió en sus oraciones en el Valle de Santiago arreglarle una morada donde duerme esta ciudad. Aquí habría de fundarse una iglesia majestuosa. Fue la iglesia San Francisco donde al fin durmió la santa Virgencita del Socorro.